hola amigas y amigos de las redes sociales cómo están buenas noches como lo había anunciado hoy en el transcurso de la tarde vamos a tener un diálogo de chiapaneco a chiapaneco en este facebook live que vamos a tener a lo largo de la siguiente hora me va a dar mucho gusto poder interactuar con muchas y con muchos de ustedes ahora me va a tocar hacerlas y como que de moderador y de entrevistado entonces la verdad estoy abierto a las preguntas a los comentarios a la crítica constructiva la crítica pero positiva y sobre todo a que podamos generar en este momento en el que vamos a interactuar con todas y todos los que nos van a estar siguiendo en las redes sociales un proceso en el que podamos construir una agenda podamos construir propuestas y sobre todo que podamos iniciar un gran proyecto en el que parte de los comentarios de ustedes puedan también ser parte de lo que vaya a conseguir a consolidar este proyecto de gobierno para el próximo sexenio entonces estoy aquí totalmente en vivo muchas gracias a damaris rodríguez a karen muñoa a raúl fiegueroa que nos está viendo desde comitán a rené gel sin espinosa a francisco antonio lázaro montejo que nos ve desde su chiapa gracias a victoria cabrera gracias a todos los que se están empezando a sumar en esta publicación en vivo y bueno la verdad es que me gustaría arrancar en lo que vamos este aquí estoy yo con la computadora y el celular al mismo tiempo este diciéndoles bueno que la verdad es que el próximo primero de julio va a ser un día histórico para chiapas porque vamos a tener la gran oportunidad de poder tener a chiapas en las manos de los chiapanecos de que chiapas se quede para chiapas de que podamos consolidar y construir un gran proyecto en el que chiapas se siga consolidando por el camino del progreso del desarrollo y sobre todo de hacer una gran convocatoria que es la de poder consolidar un gran gobierno en el que no solamente estén integrados los partidos políticos sino también la sociedad civil quienes no tienen partido los organismos empresariales quienes están también militando en otras fuerzas políticas y consolidar un gran gabinete integrado 100% por chef por servidores públicos chiapanecos pero lo más importante es que hagamos un gran gobierno de coalición en donde se sientan integrados y representados todos 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 los chiapanecos que amamos que queremos pero que sobre todo adoramos profundamente a este estado así que quiero mandar un saludo a mi amigo fabián tobilla a ángel garcía este a manuel gutiérrez muchas gracias por aquí ya están empezando este algunas preguntas de algunos comentarios aquí me están diciendo que que vamos a hacer por los jóvenes en chiapas los próximos seis años bueno pues la verdad es que para los jóvenes va a ser para mí va a ser fundamental trabajar para los jóvenes como un joven quiero que los demás jóvenes puedan formar parte de este gran proceso del relevo generacional que hoy chiapas requiere y amerita y vamos a crear un programa para que primero continuemos que los los promedios por excelencia paguen titulación cero cuando requieran ser cuando concluyan sus estudios universitarios dos vamos a generar un gran programa y una bolsa en la que vamos a becar a todas aquellas jóvenes y jóvenes que necesiten continuar con sus estudios profesionales para que puedan tener un subsidio del gobierno del estado para continuar con su carrera para poder continuar con sus estudios en medios superiores y que el gobierno atienda las necesidades en materia de infraestructura educativa en materia deportiva y sobre todo que hoy pueda verse que en chiapas haya un proceso en el que a los jóvenes los alejemos de las drogas de los vicios del alcohol de la delincuencia y podamos crear una política pública en la que nos enfoquemos para que los jóvenes emprendedores puedan también tener una gran oportunidad para salir adelante creo que una de las grandes políticas que vamos a tener en mi gobierno va a ser el impulso el fortalecimiento y el empoderamiento de todos los jóvenes de chiapas lupis gordillo que porque quiero ser gobernador quiero ser gobernador porque amo mucho a chiapas porque quiero a esta tierra porque creo que la fuerza de chiapas la construimos todos los que vivimos acá y quiero ser gobernador quiero consolidar un gran proyecto que unifique a chiapas que los chiapanecos se sientan todos tomados en cuenta en el que haya un co gobierno entre la sociedad y las instituciones públicas y sobre todo quiero ser gobernador porque tengo todas las ganas de que chiapas pueda seguir creciendo pueda seguir adelante y estoy convencido de que solamente un chiapaneco que ama y quiere profundamente esta tierra puede tener la gran oportunidad de ser gobernador de chiapas dice fernando vayan hay que ir un poquito de esto porque tengo muchas preguntas dice acá muchas gracias a federía federico a víctor trujillo a ver acá me están preguntando un tema importantísimo que debo de tocar aquí me están preguntando qué pasó con el tema del accidente de la pochota el día de ayer miren cuando yo estuve al frente de la alcaldía de tuxta gutiérrez logramos ayudarle a la scp a la secretaria de comunicaciones y transporte federal la liberación de los derechos de vía para que se construyera una rampa de frenado una rampa de frenado una rampa de frenado que desde febrero que inició su operación ha disminuido en una cantidad este increíble el número de accidentes yo lamento profundamente el accidente que ayer se vivió en tuxta gutiérrez creo que no es válido lucrar con el accidente de ayer políticamente muchos quisieron lucrar políticamente con el accidente de ayer pero para quienes no lo sepan esa rampa de frenado ha logrado frenar cinco trailers o camiones pesados que pudieron haber generado otros accidentes como el que sucedió el día de ayer vamos a esperar a que se deslínen las responsabilidades incluso yo estaba viendo hoy que circulaba en las redes sociales publicaciones del conductor que desafortunadamente ayer sufrió este accidente y tuvo algunas fatalidades que ya había reportado que su camión tenía algunas este anomalías en las llantas y en los frenos yo creo que hay que deslindar todas las responsabilidades tenemos que utilizar la rampa de frenado si es una rampa que funciona se ha probado está comprobado y creo que no se puede lucrar políticamente de un suceso tan lamentable han habido muchos accidentes desde hace décadas en este lugar y creo que hoy la rampa de frenado debe ser una opción que responsablemente quien conoce o no conoce la entrada poniente tuxa gutiérrez debe utilizar como una alternativa para llegar a la ciudad estoy aquí viendo gracias a stefany a alan bueno mira alan yo creo que el turismo es el gran motor de la economía de nuestro estado yo veo en el turismo el gran mecanismo para generar bienestar para generar crecimiento económico hay muchos lugares en chiapas que necesitan infraestructura turística que requieren más y mejor infraestructura carretera para poder llegar con mayor facilidad y mira el turismo es una herramienta que nos permite generar crecimientos colaterales si hay turismo si hay derrama económica en esta materia crece la ganadería crece la agricultura crece la prestación de muchos servicios y veo en el turismo un gran factor de crecimiento en el estado de chiapas creo que chiapas debe ser la postal de méxico en el mundo grandes lugares en donde podemos detonar al turismo como el gran atractivo en materia de turismo de aventura de turismo de naturaleza que habrá de ser una política pública durante los seis años de mi gobierno que el turismo sea el gran detonante de la economía de chiapas debe ser parte fundamental de este ejercicio y no lo puede hacer sólo el gobernador tiene que hacerse en un gran compromiso para que el consejo consultivo en materia de turismo defina las estrategias las reglas y sobre todo el ánimo en el que vamos a trabajar con todos los prestadores de servicio cómo vamos a fomentar que haya crecimiento económico en las zonas turísticas del estado y sobre todo que haya aplicación del estado de derecho porque no puede haber turismo si no podemos nosotros generar una política en la que la aplicación primero mediante el diálogo la solución de los conflictos de forma pacífica y si no definitivamente como lo hicimos en tuxtla quitando a los ambulantes como lo hicimos en tuxtla liberando casi 11 invasiones que estaban en el parque nacional cañón del sumidero en el cerro del matumaxá en la meseta de copoya aplicando con todo el peso de la ley el uso legítimo de la fuerza pública cuando esta gente que lo único que hace es generar problemas no permite que haya una sana convivencia ¿Por qué crees que es muy importante que haya un chiapaneco como un chiapaneco 100% como gobernador? Bueno pues yo la verdad es que creo como lo dije en un momento que los contratos la obra pública todo lo que chiapas genere se debe de quedar en chiapas no puede quedarse en manos de gente que no ama y no quiere a esta tierra soy un convencido de que hoy chiapas debe ser para los chiapanecos de que tenemos la gran oportunidad de reencontrarnos todos chiapanecos en un gran proyecto de unidad y estoy como nunca también convencido de que hoy el amor y el cariño que yo le tengo a esta tierra es lo que me mueve a participar en este gran proceso ¿Qué pienso de la guerra sucia en mi contra? Yo creo que quien genera guerra sucia sabe que lo tiene que hacer porque hemos crecido mucho en las encuestas y en el activismo que hemos hecho a pesar de haber empezado la campaña más corta casi tres o cuatro semanas después de los que ya habían iniciado yo la verdad es que quiero decirles que soy una persona muy abierta a la crítica no me enfrasco en la guerra sucia no me contamino de ella sé que las campañas hoy están saturadas de guerra sucia yo desde aquí aprovecho este espacio para enviarle mi salutación y mi deferencia a los otros cuatro candidatos que participan en esta contienda yo no voy a caer en guerra sucia yo no voy a contestar ningún ataque yo no voy a generar un proceso de encono porque lo que estoy buscando es un gran proyecto de reconciliación, de paz y de unidad para el Estado mira, están preguntando por qué no fuiste al debate el día de ayer mira, es un tema en el que también tenemos que ser muy claros yo empecé tres semanas y media después de esta campaña yo ayer visité seis municipios los demás han tenido la oportunidad de visitar más municipios y claro que voy a ir al siguiente debate que organice el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana estoy convencido de que contrastando ideas, debatiendo y pudiendo dar a conocer el plan que cada uno tiene para este Estado se pueden generar condiciones para que la ciudadanía conozca las propuestas de todos los candidatos sí, mira, Luis Blas me dice que cómo vamos a incentivar el crecimiento económico yo creo que claro, tenemos que generar procesos de atracción de inversiones generación de polos de desarrollo en donde podamos generar que cada zona y cada región en el Estado se distribuya de manera equitativa en cuanto a su convicción económica, ganadera y cada región del Estado es muy importante y creo que sí, incentivar el crecimiento y la apertura de empresas privadas va a ser un factor muy importante generando uno, certeza en la inversión dos, seguridad en el patrimonio de quien invierte y tres, no quedándose sentado en un escritorio hay que ir a buscar una inversión a cualquier lugar del mundo a enseñarles que Chiapas tiene una gran oportunidad para ser un polo de crecimiento y desarrollo tan solo a unos kilómetros de la frontera tenemos 50 millones de consumidores a nuestros hermanos centroamericanos a quienes debemos hoy deber como un gran mercado en potencia al que podemos ofrecerle servicios y productos que se generen y se creen en Chiapas para que podamos incentivar la economía de las y de los chiapalecos que si voy a declinar por otro candidato yo no creo en ese supuesto yo creo que específicamente me están hablando del candidato de la alianza del PRI y de nueva alianza yo más bien creo que debería invitarlo yo a declinar a él por mí esta campaña está abierta a que se sumen otros candidatos y si tiene la oportunidad de servirle a Chiapas lo podrá hacer en mi gobierno y le hago la invitación de manera muy respetuosa que si quiere declinar está completamente invitado a declinar por este proyecto que va a ganar el primero de julio saludos a la zona de Mezcalapa gracias por estar acá también con nosotros vamos a ver qué más tenemos acá claro que sí voy a trabajar por un gobierno incluyente incluyente desde el tema de género siempre he creído que la inclusión de las mujeres en los procesos de gobierno es muy importante en mi administración teníamos un porcentaje de 65% de mujeres y 35% de hombres ocupando puestos de primer nivel soy totalmente convencido de que las mujeres son funcionarias responsables atentas, honestas y creo que en el proyecto de inclusión de mi gobierno también tenemos que hacer que participen las personas que tienen discapacidad ustedes pueden ver en la 16 poniente casi esquina con Primera Norte que en el DIF municipal abrimos una cafetería que se llama Deli DIF en donde le dimos empleo a jóvenes con síndrome de Down que no tenían la oportunidad de insertarse laboralmente en alguna actividad económicamente activa y nosotros lo hicimos desde el ayuntamiento entonces yo creo que mi gobierno va a ser un gobierno incluyente que esté abierto a la participación de todas las fuerzas abierto a la participación de todas las personas de las mujeres, de los discapacitados, de quienes no tienen oportunidades laborales y claro que sí, habríamos de hacer un gobierno muy muy incluyente Ah, me está perdiendo, un tema muy importante cuando estuvimos también al frente de la administración es bueno recordar lo que comenta Normita nosotros creamos el centro de rehabilitación y terapia infantil en donde hicimos una tina de hidroterapia de primer nivel en donde todos los días se atienden a decenas y a decenas de niños que tienen algún tipo de discapacidad y claro que vamos a hacer un gran proyecto de ayudar a que las familias que tienen alguna persona con discapacidad en casa puedan poder tener esas oportunidades de rehabilitarse de poder salir adelante, pero sobre todo de tener una oportunidad de poder ser incluidos en la vida cotidiana también recuerdo que como presidente municipal hicimos un gran programa para habilitar en las viviendas de muchas personas que tienen familiares con discapacidad todo este instrumental para que pudieran ir al baño para que pudieran movilizarse al interior de su hogar para que pudieran bajar desde la esquina más cercana a su casa y sí, para mí los discapacitados, las personas con algún tipo de discapacidad van a ser parte fundamental en este gobierno me están preguntando si va a regresar la tenencia lo digo tajantemente en mis seis años de gobierno no vamos a regresar la tenencia la tenencia va a quedar eliminada por completo en mi administración y por lo contrario vamos a generar incentivos fiscales para que las empresas y muchos de los ciudadanos de nuestro estado puedan tener otros atractivos fiscales para poder aminorar las cargas que generan muchas veces los impuestos no a la tenencia y lo digo firmemente no habrá de regresar la tenencia a nuestro estado mira, yo creo que tenemos que estar convencidos de que este gran proyecto que nosotros vamos a generar a partir del 8 de diciembre, una vez que hayamos ganado el 1 de julio tiene que ser un proyecto que enfoque todos sus esfuerzos en tener una visión de gobierno municipalista yo ya fui presidente municipal y sabemos que tenemos que ayudar al municipio como la primera instancia del gobierno si tenemos municipios fuertes vamos a tener un estado fuerte por eso es que mi compromiso es con todos los municipios del estado de Chiapas en tres temas fundamentales uno, generación, ampliación y rehabilitación de servicios públicos alumbrado, seguridad y calles dignas dos, que podamos tener empleos bien pagados y que la generación de empleos pueda ser de manera pronta y expedita en Tuxtla Gutiérrez nosotros fuimos calificados en primer lugar a nivel estatal con el sistema de apertura rápida de empresas y con un megaproyecto de mejora regulatoria para que todos los empresarios tuxtlecos tuvieran la oportunidad de abrir sus empresas con muchísima más facilidad y con menos burocracia y tres, el gran incentivo al campo nuestros hermanos campesinos, cafeticultores a los ganaderos, a los pescadores que son la parte fundamental del crecimiento y del desarrollo económico sépanlo, vamos a ir por más profesionalización más tecnificación más proyectos y programas que generen productividad en el campo pero sobre todo que vayan siempre acompañados de procesos de tecnificación que logren que el impulso al campo al agro y a la pesca puedan ser parte fundamental del crecimiento económico de miles y miles de familias que dependen directamente de la economía que genera la riqueza de Chiapas vamos a ver aquí muchas gracias a Tania a Citlalitadeo gracias muy bien a Ricardo muchas gracias a Ricardo Mota vamos con todo el acelerador al fondo así es muchas gracias no, para nada a ver aquí hay una pregunta muy interesante están comentando que si vamos a adquirir deuda pública miren yo recibí una administración en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez quebrada endeudada y en pésimas condiciones y a pesar de que no tenemos la varita mágica para poder haber resuelto en tan solo tres años los grandes problemas añejos de Tuxtla Gutiérrez no adquirimos un solo peso de euda e hicimos muchas cosas que también hay que reconocer el parque Joyomayo la carzada de las personas ilustres el teatro Francisco y Madero hay mucha gente que me dice oye tú dijiste que ibas a pavimentar una calle al día si nosotros entendemos en el contexto de cuál es la situación urbana y vial de la ciudad Tuxtla tiene 42 mil calles o más bien 42 mil cuadras una calle al día representa 365 calles al año un poco más de 1095 calles en los tres años de gobierno esto que representa en el universo de las 42 mil calles pareciera que nada pero hicimos muchísimo si nosotros quisiéramos arreglar todo Tuxtla tendríamos que haber hecho 120 calles al día cosa que presupuestariamente es imposible pero tenemos que hablar que hicimos el libramiento rehabilitamos parte del libramiento sur la calle el pensil el boulevard belisario domínguez y muchísimas calles que pueden entrar ustedes a verificar en la página www.unacallialdia.com para que verifiquen y chequen cuántas y cuáles fueron las calles y las vialidades que se modernizaron se rehabilitaron o se hicieron nuevas en Tuxtla Gutiérrez gracias a Naseci ok me están preguntando acá cuál es mi preparación académica primero quiero decirles que estudié toda mi vida aquí en Chiapas tuve la oportunidad de hacer algunos estudios de posgrado uno en ciencias políticas en la Universidad Libre de Derecho aquí en Tuxtla Gutiérrez tengo también una maestría en negocios en administración de negocios por la Universidad de Barcelona que hice también aquí desde Tuxtla Gutiérrez y tengo una especialidad en relaciones internacionales en la Universidad de Harvard en Estados Unidos también aquí hecha desde mi computadora en Tuxtla Gutiérrez y creo que tengo los créditos suficientes para decirles que en materia profesional estoy completamente preparado para poder tener la gran responsabilidad y la honra de gobernar el estado de Chiapas hay que dar siempre lo mejor de uno para poder salir adelante me queda muy claro gracias a Carlos Camacho ya no detiene nadie ni nada este proyecto mira yo creo que los temas de salud son muy importantes como lo comentan creo que tenemos que enfocar un presupuesto que esté basado exclusivamente en tasar y diagnosticar los temas en materia de salud soy un convencido que si no hay salud no puede haber nada más hoy quiero decirles que parte de la agenda del gobierno que estamos construyendo es enfocar presupuestos que vayan directamente en tres cosas uno en generar la contratación de médicos especialistas y médicos generales en los centros de salud en las clínicas en las casas de salud y en los hospitales de Chiapas dos en tener un abasto de medicamentos suficiente y surtido en todas las farmacias del gobierno del estado y tres que podamos generar rehabilitación mejoramiento y modernización de algunos centros de salud pero sobre todo equipamiento que es lo más importante y lo que me han pedido en muchos municipios es que atendamos en materia de salud a las mujeres creo que las clínicas de la salud dentro de los hospitales o dentro de los centros de salud pueden ser muy importantes para atender temas de colposcopía mastografía atención para combatir el cáncer de mama y hoy estoy convencido de que el tema de salud va a ser parte fundamental de mi ejercicio de gobierno en los próximos seis años muchas gracias a Tania Reyes a Gilberto que qué opino del tema de los maestros bueno en el tema de los maestros es muy importante que platiquemos primero que lo que hoy se está viviendo en Chiapas y otros estados es parte de una reforma que se generó en el Congreso de la Unión y que fue aprobada por el Senado de la República creo que no fue el mejor momento para no tomar en cuenta a los maestros de Chiapas la CENTE la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se fundó aquí en Chiapas y no es posible que no haya sido tomado en cuenta el maestro chiapaneco para que esta gran reforma hubiese tenido la coparticipación de diferentes maestras y maestros que también tienen que expresar cuál es su sentir acerca de esta reforma si estoy a favor de la reforma en materia de que haya más infraestructura educativa estoy a favor de que haya más educación de calidad pero estoy totalmente en contra de que la reforma educativa atropelle los derechos laborales de los maestros cuando yo sea gobernador voy a convocar a la federación para que en una gran mesa de diálogo todos los maestros chiapanecos puedan emitir su opinión acerca de cómo pueden ser partícipes de la construcción de una reforma educativa y que los maestros de Chiapas puedan formar parte de esta siendo incluidos escuchados atendidos y que esta gran mesa de diálogo nos lleve a un proceso de paz y de reconciliación con el magisterio chiapaneco muchas gracias Mónica gracias a Esperanza ya estaremos en Pichucalco con el doctor muy claro así es Rafael creo que la policía tiene que ser capacitada de manera constante creo que la policía tiene que ser profesionalizada también pero también a la policía le tenemos que dar todos los incentivos y prestaciones que se merecen detrás del uniforme de un policía hay un padre o una madre de familia que cuando se quite el uniforme llega a casa y lo esperan sus hijos vamos a ir por programas y por proyectos que le den vivienda a todos los policías de Chiapas que les den mayor seguridad y prestaciones a los policías de Chiapas ¿por qué? porque vamos a construir de la mano de las y de los policías chiapanecos la seguridad de nuestro estado estoy convencido que si apoyamos incentivamos y generamos que la policía de Chiapas tenga condiciones laborales y profesionales vamos a poder dignificar el servicio que la policía hoy le brinda a nuestro estado muchas gracias a mis amigos de Chiapas Unido me están preguntando que si cuántos años llevo de casado este año Marta y yo cumplimos ocho años de casados para quienes no lo saben tenemos tres hijos Isabela pues están justo aquí en la foto de atrás Isabela que tiene siete María que ahí todavía está mi bebé va a cumplir cinco y por aquí arriba se puede ver a Fernandito que acaba de cumplir tres años y ellos son mis más grandes tesoros y la más grande motivación que me hacen trabajar por Chiapas Javier muchas gracias Javier por estar aquí a Rafael a Emanuel muchísimas gracias a ver tienen que entender no 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 hay una a ver y lo digo hoy que son campañas electorales no 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 va a haber un presidente municipal en Tuxtla Gutiérrez que pueda resolver los problemas de la ciudad en tres años ni en seis años créanlo se necesita del gran apoyo aquí en Tuxtla de un gobernador que conozca los problemas que entienda a la ciudad que ya haya vivido los problemas de la ciudad y ese voy a hacer yo aquí específicamente en Tuxtla Gutiérrez así como haber de gobernar para todas las regiones del estado un gobernador tuxtleco que entienda los problemas sepa las soluciones y pueda desde el gobierno del estado dar ese antídoto para todos los males que nos heredaron muchos exalcaldes en Tuxtla Gutiérrez no Charly también leo lo que no me conviene y soy muy respetuoso de todos los comentarios que están generando Nayeli mira la verdad es que aparte de solidarizarme con los familiares creo que el gobierno de la ciudad debe de comprometerse y ver en darle seguimiento yo he estado muy pendiente del seguimiento del accidente que sucedió ayer pero no creo que pueda ser politizado hoy hablar de un apoyo o hablar de generar un tipo de incentivo por la tragedia de ayer es politizar el tema yo no voy a politizar el tema de ayer yo también lamento lo que sucedió el día de ayer y creo que debe de llegarse hasta las últimas consecuencias en la investigación del por qué el conductor no usó la rampa de frenado y por qué ya había reportado él mismo en sus redes sociales con tres días de anticipación que su camión no estaba en buenas condiciones y yo les agradezco los saludos las críticas y todo lo que comentan yo por respeto a algunas no las puedo contestar mira está muy buena esta pregunta ¿qué propones para nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos? creo que debemos de reactivar la representación de Chiapas en los Estados Unidos muchas hermanas y hermanos migrantes chiapanecos ahora con estas políticas que yo califico de inhumanas del presidente de Estados Unidos han estado siendo separadas en sus familias o incluso veía la portada de la revista Time una gran portada que prácticamente ilustra la realidad que se está viviendo en el gobierno de los Estados Unidos separando a tantas familias creo que Chiapas debe tener una representación en los Estados Unidos que atienda que dé servicios y que sobre todo pueda ser un vínculo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el Instituto Nacional de Migración y con la Secretaría de Estado en los Estados Unidos para poder generar un vínculo de apoyo solidaridad y de coadyuvancia con nuestros hermanos chiapanecos que están en el Estado País del Norte muchas bendiciones a Vianney me están preguntando acerca de cuál va a ser la política en materia de arte y cultura bueno pues a ver déjenme decirles si ustedes deben de tener memoria en Tuxta Gutiérrez hicimos lo que nunca se había hecho en la ciudad creo que la cultura y el arte fueron la base fundamental de la política pública en la que caminamos tres años recordarán ustedes las sinfónicas los mercadillos culturales el boulevard de las artes el rescate de muchos espacios que estaban completamente en el abandono y en el olvido y la cultura y el arte habrán de ser parte fundamental de ese reencuentro de la reconciliación y de la reconstrucción del tejido social hoy de verdad yo convoco a todos los chiapanecos a que más allá de la elección a que más allá de los colores de partido podamos generar un proceso en el que la convocatoria sea que todos nos unamos como hermanos y veo en la cultura veo en el arte veo en este gran encuentro de nuestras tradiciones un gran proceso para que chiapas pueda encontrar su sentido pueda encontrar su identidad pueda caminar con orgullo sintiéndonos chiapanecos y podamos todos encontrar en el arte y en la cultura una gran política pública que nos ayude a unificar al pueblo de chiapas Laura no estoy leyendo todo solamente que hay algunos temas que no puedo contestar por respeto a quienes escriben de esa manera muy importante el tema que acaban de comentar las tarifas de electricidad chiapas y ya es retórico este discurso lo sabemos todos somos uno de los estados que genera el mayor la mayor energía eléctrica desde nuestras presas la mayor energía hidroeléctrica yo creo que debemos como chiapanecos unirnos en una sola voz para pedirle y exigirle a la comisión federal de electricidad que le dé tarifas preferenciales a chiapas chiapas no puede estar pagando tarifas que pagan otros estados que están más industrializados que tienen un mejor potencial y desarrollo económico cuando nosotros somos los que prácticamente ayudamos generamos y brindamos la energía eléctrica con la que en otros estados se vive y se trabaja voy a ser un gobernador que va a luchar todos los días para que chiapas tenga tarifas eléctricas justas y si nos tenemos que ir a plantar a la comisión federal de electricidad y si tenemos que ir a ponernos a trabajar y a dialogar en mesas para que disminuyan las tarifas eléctricas lo voy a hacer con toda la fuerza de todos los chiapanecos que hoy piden y requieren este tipo de acciones muchas gracias Concepción Gracias Rafa Line es que como estoy recibiendo muchas preguntas serían tan amables de repetirlas quienes ya se han ido yendo para arriba ah bien muy bien que va a pasar con los afectados del sismo del pasado 7 de septiembre bueno vamos a seguir con un gran programa de reconstrucción de reconstrucción de viviendas de reconstrucción de muchos templos e iglesias que ahora que he visitado muchos municipios del estado veo parroquias templos iglesias que todavía no han sido atendidas y sobre todo vamos a crear un gran proyecto en materia de infraestructura educativa para recuperar todas aquellas escuelas que se vieron afectadas tras el sismo del 7 de septiembre voy a ser un gobernador comprometido en retomar todos esos pendientes y en poder poner de pie todas aquellas casas escuelas templos y parroquias y sobre todo grandes monumentos del estado que requieren del apoyo tanto de la federación de sus municipios y del gobierno estatal para poder estar de pie y lo haré con todo el gusto y con todo el ánimo y el amor que le tengo a esta tierra ya les contesté el día de ayer visité 6 municipios acuérdense que yo llegué un mes después que otros contrincantes yo respeto mucho a la Coparmex he trabajado con muchos afiliados y agremiados de la Coparmex ayer no tuve la oportunidad de ir al debate regresé del municipio de Tapilula y de Rayón después de las 9 de la noche yo tenía que seguir caminando y recorriendo el estado de Chiapas yo por eso el día de hoy estoy aquí frente a ustedes sin ningún tipo de protocolo sin ningún tipo de mermas en las preguntas estando atento de todas las preguntas que ustedes hacen para que esto pueda ser un gran diálogo en el que nos podamos escuchar y nos podamos leer todos muchas gracias a Carlitos Córdoba Charlie Gómez los tamales oaxaqueños son muy buenos pero creo que el de Chipilín y el de Bola de Chiapas son mejores sí claro a ver vamos a crear para todos los jóvenes emprendedores el primer parque del emprendimiento un campus enorme en donde podamos instalar un parque de emprendimiento como lo hay en otros estados en donde los jóvenes puedan tener acceso a créditos acceso a capacitación a profesionalización y que los jóvenes que quieren emprender su propio negocio tengan la gran oportunidad de hacerlo con el apoyo y con la solidaridad del estado vamos a crear el primer parque del emprendimiento en la zona centro del estado para luego vincularla con la zona económica especial del Soconusco y poder hacer un proyecto en el que esta vinculación de la zona metropolitana y centro y la perla del Soconusco que es la capital económica de Chiapas puedan estar concatenadas puedan tener una correlación y podamos tener un gran crecimiento en materia de emprendedurismo de jóvenes chiapanecos muchas gracias a Iván Astudillo Manuel Hernández le está mandando saludos al Bronco no sé si se equivocó claro que vamos a apoyar este todos los proyectos tecnológicos sabes que tamal me gusta mucho a él me gusta mucho el tamal algunos le dicen de toropinto que es de frijolitos que me encanta a mí y el de chipilín con queso y pollo son mis favoritos el tema de la seguridad en la frontera a ver Chiapas tiene una frontera porosa casi 600 kilómetros de frontera con muy pocos cruces formales ilegales y muchos otros en los que no hay regulación uno primero expreso todo mi respeto y reconocimiento a nuestros hermanos centroamericanos que visitan Chiapas que gastan en Chiapas que consumen en Chiapas porque para nosotros ustedes son parte fundamental del crecimiento económico de nuestro estado dos vamos a generar una conexión inmediata con la federación y los municipios fronterizos para que la PGR la policía federal el ejército la marina el CISEN el Instituto Nacional de Migración el SAT y todos los organismos federales estatales y locales podamos blindar nuestra frontera bienvenidos nuestros hermanos migrantes que vienen de paso que quieren y buscan el sueño americano por llegar a nuestro país vecino del norte pero también quiero decirles vamos a aplicarle toda la ley a todos aquellos que quieran entrar a Chiapas a delinquir a burlarse de la paz y de la seguridad de los chiapanecos habrá cero tolerancia para quienes ingresen a Chiapas pretendiendo burlarse de la seguridad y de la paz de los chiapanecos qué opino del ejército zapatista de liberación nacional del EZLN primero quiero decirles que respeto y sobre todo felicito el gran esfuerzo que inició el EZLN con el proyecto del Congreso Nacional Indigenista hay que recordar que el Congreso Nacional Indigenista postuló e intentó tener como candidata a Marichuy a una candidata independiente indígena apoyada por este gran movimiento con el EZLN vamos a tener una gran mesa de diálogo de respeto y de acuerdo yo creo que los acuerdos de San Andrés deben de seguirse cumpliendo valorando y analizando a la realidad que hoy se vive en Chiapas y yo manifiesto mi total respeto al ejército zapatista de liberación nacional pero también quiero decirles que cuando arranqué mi campaña en el emblemático municipio indígena de San Juan Chamula hice un llamado a la paz y a la reconciliación por eso voy a crear la primera comisión para la paz y la reconciliación de los pueblos indígenas para que los problemas de los desplazamientos por temas en materia religiosa por temas de límites como el de Chachibután y Chenaló por el tema de la falta de atención de los alcaldes por promesas incumplidas puedan tener grandes mesas de diálogo que nos permitan poder tener una conciliación y un diálogo pacífico que genere que nuestros hermanos indígenas sean tomados en cuenta sean respetados por el potencial que ellos generan pero también que haya un proceso de paz y de acuerdo en el que todos seamos tasados como chiapanecos de primera en Chiapas no van a haber chiapanecos ni de segunda ni de tercera todos somos chiapanecos por igual bueno el tema del agua en los municipios es un gran tema que también hay que tocar porque en Tuxtla Gutiérrez ha sido un temón yo recuerdo que hace varios años hubieron algunas promesas que decían agua para todos todos los días y bueno nunca hubo agua en nuestra ciudad con esa frecuencia que nos habían prometido Tuxtla creció demasiado nunca hubo procesos de rehabilitación de modernización de las zonas de captación de las plantas de bombeo y rebombeo de las plantas de potabilización y el tema del agua es un tema que tenemos que atender en todos los municipios pero aquí en Tuxtla Gutiérrez quiero anunciarles que vamos a ciudadanizar la junta de gobierno del ESMAPA queremos que sean los ciudadanos los que tomen las decisiones de manera colegiada respecto de qué debemos hacer con el organismo operador y tenemos que hacer muchas inversiones se endeudó a Tuxtla y se endeudó al ESMAPA con obras que no sirvieron para nada y hoy conozco el tema tengo el diagnóstico de cómo vamos a resolver el problema del agua y así lo vamos a hacer en los demás municipios en donde el agua es una carencia con una red de agua potable que tenga líneas de conducción con bombeo y rebombeo con tanques de almacenamiento algunos por gravedad dependiendo la altura desde donde estén los puntos de captación pero el agua es vida el agua es salud el agua nos alimenta y creo que en mi política el agua va a ser un tema fundamental en materia de suministro para todo el Estado alguien me hizo aquí un comentario permitamos muchas gracias por lo de guapo muchas amparito muchas gracias si Carlos yo la verdad es que soy un hombre de mucha fe creo en Dios y estoy convencido de lo que tú dices respecto del tema de si vamos a continuar con el proyecto del salario rosa creo que es un problema es un este programa que en muchos municipios ha sido bien recibido es un incentivo y un reconocimiento a todas las jefas de familia a quienes yo reconozco como el pilar fundamental de todos los hogares de Chiapas y no solamente el tema del salario rosa tenemos que ir más allá me he comprometido a crear el crédito a la palabra para las mujeres emprendedoras para que sean las propias mujeres las que puedan iniciar su propio negocio puedan generar economía microempresas familiares en los municipios y nos ayuden generando empleos de calidad y empleos bien pagados con ese gran programa de crédito a la palabra para las mujeres emprendedoras que si es celosa mi esposa si es celosa mi esposa este gracias por las propuestas el tema del transporte público pero no solamente en Tuxa Gutiérrez hay que hacer un diagnóstico y un análisis del tema de transporte público en los 123 municipios hoy tenemos que apoyar también a los choferes así como a los concesionarios tenemos que manifestarles el respeto a quienes están al frente del volante a quienes están jornadas de más de 12 horas este transportando en los colectivos y en los taxis creo que también debemos hacerles un reconocimiento y vamos a plantear que en la ley de transporte del estado de Chiapas puedan ser integrados con mejores prestaciones con condiciones de antigüedad para conseguir una concesión y también seguir apoyando al transporte concesionado habiendo y haciendo todo lo que tengamos que hacer que esté al margen de la ley para que puedan seguir generando incentivos económicos para sus familias claro que sí es mejor enseñar a trabajar que seguir manteniendo y eso vamos a hacer vamos a enseñar a pescar pero también vamos a dar las herramientas para que esto pueda ser una realidad Sergio Zapata muchas gracias a Iliana muchas gracias no a ver quiero decirles algo hay dos programas federales en el tema del apoyo a los adultos mayores uno que da el gobierno del estado que es el programa Amanecer y otro que da el gobierno federal que ese es el 65 y más y cuando se cruzan estos dos programas no puedes cobrar los dos porque si cobras los dos dejarías a un abuelito sin cobrar uno de estos dos programas por eso vamos a hacer un análisis a fondo de los padrones para que no puedan estos duplicarse pero no vamos a quitar a nadie al contrario vamos a seguir generando estos incentivos como un reconocimiento también a los abuelitos y a las personas de la tercera edad Miriam la ciudad estaba peor que como nosotros la encontramos gracias a Guillermo claro que si tengo un compromiso Memo la rehabilitación de la carretera del tramo de Altamirano este Cuchulja es indispensable es un tema que tenemos ya prácticamente integrado en nuestra agenda de infraestructura y claro que así lo vamos a hacer con todo gusto Georgina les mando un beso y un abrazo y un saludo a todo el equipo de la fuerza de Tapachula gracias por estarnos siguiendo en esta transmisión no Liz pregúntenme lo que sea puedo contestar todo solamente que les pido que sea en el marco del respeto en la respuesta y la pregunta para que esta no desvíe el ánimo de este comentario de este diálogo de Chiapaneco a Chiapaneco muchas gracias Leti gracias Carlos que está siguiendo esta transmisión vamos a ver que otras preguntas hay acá porque se van amontonando Álvaro que vamos a hacer con los maestros ya lo dije una gran mesa de diálogo una gran mesa en la que se incluyan sus propuestas y una mesa en la que le podamos exigir a la federación que sean tomados en cuenta no ya lo volví a Niceto lo repito no fue un tema de miedo a ver tuve que hacer mi recorrido por el estado sigo haciendo campaña y la voy a seguir haciendo y voy a y esperemos que el instituto electoral haga un debate oficial para que podamos estar ahí convencido de que tenemos las mejores propuestas y podamos contrastarnos con los demás muchas gracias Rafa Cabrera a mis amigos de Tapachula claro que sí voy a trabajar y vamos a hacer todo lo posible para que los cafetaleros este en la próxima temporada se puedan coronar y puedan ascender a primera división lo vamos a hacer con todo gusto no vamos a procurar que hay dos Rafa Cabrera pregunta acerca del tema del costo del pasaje en el transporte estoy convencido de que debemos de hacer una mesa de análisis de consenso con los concesionarios con los transportistas y sí hay que analizar en dónde le está pegando al transportista el día de hoy y cómo podemos como gobierno llegar a entablar un proceso en el que si generamos más empleos si generamos salarios bien pagados podamos ir equilibrando esa gran balanza entre el costo del transporte y el ingreso y la remuneración que tienen los usuarios del mismo así es y se vamos a ganar gracias Ana María Amparo no me incomoda hablar de religión quiero decirte que soy un hombre de fe y creo en Dios entonces respeto soy un respetuoso de todos los credos Samantha yo creo que mi propuesta en materia de infraestructura debe ser la conectividad de todas las regiones productivas del Estado uno de los grandes proyectos en materia de infraestructura va a ser la carretera que va de la Frailesca hasta Mapastepec para que podamos conectar al centro y a la zona metropolitana con la zona costa y tener una dirección más ágil para llegar a la zona económica especial y al parque agroindustrial que se encuentra en Tapachula a ver aquí me están preguntando si habrá más despidos yo creo que el gobierno ha hecho mucho por adelgazar la nómina gubernamental yo creo que está ya en un estándar en el que es sostenible la nómina y estoy convencido de que no no podemos ir más allá de lo que ya se hizo si ya lo dije vamos a negociar con la CFE para que hayan tarifas más justas y mejores para Chiapas yo creo que el delito el delito más inhumano que se puede cometer es el delito del feminicidio atentar contra una mujer es lo más penoso y vergonzoso que puede pasar no vamos a darle tregua al delito de feminicidio lo vamos a combatir con toda la fuerza del estado y un feminicida un violador en potencia una persona que agreda a lo más sagrado que tiene Chiapas que son sus mujeres el único destino que tiene es la cárcel muchas gracias Rafa Aidee no tengo ningún guion este que quieres que de que quieres que platiquemos Chiapas para los chiapanecos significa que Chiapas se quede en Chiapas que prácticamente yo lo digo de repente en mis venas corre más pozol que sangre entonces creo que el amor que se le tiene a esta tierra y a Chiapas debe ser lo que debemos de ponderar para los próximos seis años Chiapas para los chiapanecos y votar por un proyecto que sea 100% local Gabriel tendrías tendríamos que ver la memoria tendríamos que ver hacia atrás para ver qué hicieron otros alcaldes si tú con mucho gusto me dices hoy quién hizo un joyo mayu quién hizo una calzada de las personas ilustres quién hizo un bulevar Belisario Domínguez con recursos municipales sin haber pedido deuda pública pues yo estaría reconociendo que hubieron alcaldes que hicieron mucho por la ciudad Marcos Cuello claro que sí aparte soy fanático del Vox Fernandito mi hijo menor ya está empezando a dar los primeros japs ahí lo voy a llevar con ustedes al gimnasio Romeo Anaya allá en San José Terán a ver a Tapachula lo tenemos que hacer la capital económica de nuestro estado a Tapachula lo tenemos que dejar de ver como un pueblo Tapachula tiene que ser uno de los municipios que más inversión reciba a Tapachula lo tenemos que ver como la gran perra del Soconusco Tapachula debe ser el gran motor de crecimiento económico de la región del Soconusco y de la región de la costa Andrés yo creo que hoy vamos a trabajar con todo para que Tapachula pueda competir como puerto y como ciudad a favor de todos los tapachultecos de todos mis hermanos guacaleres que por cierto mi papá es de Tapachula y estoy convencido que vamos a trabajar muchísimo por Tapachula a ver vamos a ver acá muchas gracias a Carlos Acuña Emanuel mi gabinete va a ser integrado 100% por Chiapanecos Honorables vamos a hacer un proceso de selección muy rígido para que quienes co-gobiernen el próximo sexenio sea gente que ame y quiera a esta tierra vamos a seleccionar las propuestas vamos a ver los mejores perfiles vamos a ver quién es especialista en cada uno de los temas y vamos a integrar a un gran gabinete en donde el mismo amor que tiene el próximo gobernador de Chiapas lo transmita con todo su equipo internet gratuito en Chiapas si bueno la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene un programa que se llama México Conectado en el que están instalando plazas públicas o parques con internet gratuito voy a ser uno de los principales gestores para que México Conectado pueda ser parte fundamental del crecimiento y del desarrollo tecnológico de Chiapas y que no solamente sean las cabeceras municipales sino que también en las zonas rurales podamos tener programas como México Conectado para que las niñas los niños los jóvenes los estudiantes los adultos puedan tener acceso a internet qué opinas de Aristeo de Pijiapan bueno pues la verdad es que el caso de Aristeo es un tema delicado yo lo he dicho no debe de haber ningún motivo para agredir a ninguna mujer y uno no se puede escudar bajo un cargo público o político para hacerlo tengo entendido que solicitó licencia para enfrentar los cargos penales sin el fuero y habrá de ser ya el ministerio público y el juez en su momento quienes definan y decidan la situación legal pero yo lo digo el día de hoy va a haber mano dura y va a haber mano muy muy fuerte contra aquellos que se atrevan a lastimar a la mujer que si ya me siento gobernador sí ya estamos trabajando en el plan de los próximos seis años ya estamos trabajando y atendiendo cuáles van a ser los proyectos que vamos a detonar en el proceso de la transición y empezando el primer minuto del próximo 8 de diciembre Chechi con todo gusto vamos a ver si ese terreno que está en la colonia obrera es del municipio o es del estado pero con todo gusto podemos hacer un parque en la colonia obrera Carlos Santos a mis hermanos de la selva Lacandona quiero comentarles que le vamos a seguir apostando a la educación en materia ambiental vamos a seguirle pagando a nuestros hermanos Lacandones por sus servicios para preservar y cuidar el mayor pulmón que tiene Chiapas que tiene México que es la selva Lacandona todo mi apoyo para preservar nuestras riquezas naturales todo el apoyo para preservar la selva Lacandona y lo voy a hacer como una política pública que se defina en los próximos seis años como la política más importante de mi gobierno gracias gracias andreas ramón creo que te estás equivocando yo no tengo acceso al programa de prospera y mucho menos las pueden obligar desde mi posición sí vamos a ganar así es bueno respecto al tema de los bloqueos carreteros tenemos primero que encontrar cuál es el origen que genera los bloqueos carreteros si es el tema magisterial bueno pues ya dije tenemos que hacer una gran etapa en la que al magisterio se le involucre en el que al magisterio se le tome en cuenta en el que se haga una gran mesa de diálogo y que podamos evitar uno que los bloqueos con el tema magisterial puedan ser superados dos por eso estoy hablando de crear la primera comisión para la paz y la reconciliación para que todos los temas puedan ser platicados dialogados y antes de utilizar la fuerza pública usar el respeto que se debe de tener en materia de derechos humanos con el diálogo y si de verdad ya es imposible generar un punto de acuerdo y de equilibrio para poder liberar los bloqueos vamos a hacer uso de la aplicación del Estado de Derecho mediante la fuerza pública muchas gracias Andrés gracias Alonso vamos a ayudar a los cafeticultores con todo el apoyo no nos va a volver a pasar el tema de la arroya estoy en contra de las minas en la zona sierra a favor de cuidar las cuencas Estelita no vamos a permitir que hayan propias leyes la ley es única y todos la tenemos que respetar y claro que sí Carlos vamos a asistir al siguiente debate que haga en materia este el instituto de elecciones en materia de salud ya lo dije vamos por un diagnóstico amplio para diagnosticar cuál es cómo se encuentra el sistema de salud hoy dónde tenemos que enfocar los esfuerzos dónde tenemos que invertir en más medicamentos más equipo rehabilitación y modernización de centros de salud y de hospitales a Mario Enrique Trejo muchas gracias a José Antonio muchas gracias y bueno nada más quiero para no seguir en el tema de poder seguir ahora yo contestando vía inbox todas estas preguntas que me están haciendo es miren el domingo pasado 11 mexicanos que bien pudieron haber sido 11 chiapanecos dieron una demostración en Rusia de que es posible lo imposible yo creo que con la mitad de la campaña que con mucho ánimo con mucha energía y con toda la fuerza que le hemos empeñado a este gran proyecto vamos a ganar el primero de julio este es un proyecto ganador este es un proyecto que ama a Chiapas este es un proyecto que quiere lo mejor para todas y para todos los chiapanecos soy un chiapaneco de verdad aquí nací aquí crecí aquí me formé me casé con una linda comiteca y aquí está mi familia y como decimos los chiapanecos si aquí está enterrado mi ombligo seguramente aquí también a mí me van a enterrar yo estoy convencido de que hoy Chiapas debe ser para los chiapanecos y este es el único proyecto que es 100% local muchísimas gracias quiero ¿cómo dice Fer? ¿cuéntate chiste? ¿ves de mamá? jaja bueno el descubido papá dice y vamos con paso firme muchísimas gracias a todos los que nos siguieron a través de esta transmisión yo les agradezco un saludo a todos mis hermanos los pokémones gracias Juan Carlos por todo el apoyo que me han brindado vamos a poner mucho orden en el estado no vamos a ahuyentar el turismo vamos a fortalecerlo y vamos a aplicar la ley en todos los sentidos muchísimas gracias para todos ustedes les agradezco que nos hayan seguido en esta transmisión y ahorita me quedo yo aquí en la computadora y en el celular contestando cada uno de los mensajes muchísimas gracias ya hablamos del tema de la pochota pueden regresar ahorita para que hablen de que no se debe politizar acerca de ese tema y que mando todas mis condolencias y mi solidaridad con las familias muchas gracias y si soy un ciudadano que está de frente que Dios los bendiga buenas noches